2 están dándose dudas muy habituales por lo que vamos a intentar responderlas de una forma fácil para que todos podamos tenerlo claro la primera pregunta es porque hay méritos pendientes de solicitar aquí cuando entramos en mis méritos en este caso estamos aún en todos los méritos no hemos hecho ninguna selección de ningún tipo de mérito concreto todos los méritos y aquí veremos que hay puede haber méritos en borrador son aquellos que no hemos terminado de registrar si nos aparece que está en el borrador tendrán aquí una lupa entrando en esa lupa podremos ver abajo del todo si tienen los archivos adjuntos y si está firmado que es lo que hace que no esté en el siguiente paso y que sigue en borrador que no esté totalmente registrado entonces habría que editar y subsanar eso no incluidos en proceso tenemos los méritos que están pues pendientes de solicitar como decían en la pregunta efectivamente aquí vemos cómo pone pendiente de solicitar qué cursos son o qué méritos son aquellos que aparecen pendientes de solicitar aquellos que no he incorporado en ningún auto baremo ni los he utilizado como requisitos de una solicitud es decir no los he anexado a ninguna solicitud concreta ni son el requisito de una categoría ni son un mérito de algún auto baremo que haya presentado esos méritos pondrá pendiente de solicitar es decir que aún el sas no te ha habilitado el auto baremo correspondiente para que puedas anexar ese mérito y una vez que ya tengo los méritos incluidos en proceso la siguiente pregunta suele ser qué significa en revisión o recatalogación pues estos son todos aquellos méritos que si se han incluido en algún auto baremo se han anexado y que por tanto están pendientes de que la comisión de valoración o el tribunal correspondiente revise esos méritos y en caso de ser necesario los recatalogues es decir que aquí hay un mérito registrado como corporación local y puede ser que cuando el tribunal vea el mérito en cuestión pues considere que debería estar en otro apartado y lo recatalogues contra esa recatalogación si no estamos de acuerdo podemos hacer una alegación o simplemente si ha sido un error que no sabíamos bien cómo poner ellos nos han recatalogado y nos han valorado el mérito pues sería perfecto como hago que mis méritos pasen de no incluidos en proceso es decir dependientes de solicitar a incluidos en proceso esta pregunta es muy habitual nosotros no podemos cambiarlo de un apartado a otro lo hace la propia aplicación cuando anexamos el mérito es decir que este mérito por ejemplo pues si es de 2021 pues probablemente no cumpliera el requisito para la convocatoria en la que haya participado de esta persona otras preguntas habituales son si ha aprobado el auto baremo perdón si ha aprobado el examen es decir la oposición y no he hecho el auto baremo porque no sabía que tenía que hacerlo puedo alegar pues dependerá de cada caso quiero decir si no lo has hecho porque no sabías que tenías que hacerlo no es una justificación ya que al inscribirnos en la oposición aceptamos las bases de ésta y en las bases de esa oposición dice claramente que tenemos que presentar el auto baremo y que si no lo presentamos quedamos excluidos de ese proceso un concurso oposición es una carrera que estamos realizando tiene una salida y tiene una meta si en la mitad del camino encontramos un paisaje bonito y nos sentamos a disfrutar del paisaje y nunca llegamos a la meta pues es hacer el examen y nunca hacer el auto baremo sería lo mismo si no llegamos a la meta no vamos a conseguir nuestro objetivo estamos quedando excluidos porque las bases así lo estipulan salvo que haya algún caso pues entiendo que pueda haber alguna persona que por motivos de enfermedad no haya podido presentar su auto baremo en tiempo y forma y si puede acreditar pues su estado de salud durante aquel periodo y demás pues podrá intentar alegarlo aunque ya digo que las bases dicen claramente lo que dicen que quedaría excluido otra pregunta habitual si apruebo el examen y no he presentado el auto baremo me dan los tres puntos los tres puntos no son del concurso oposición estaríamos hablando entonces de él el auto baremo de bolsa en el auto baremo de bolsa podemos ver como aquí nos aparece ya nuestra puntuación de una prueba selectiva anterior es decir de una oposición anterior si nos faltase alguno es decir si yo me presenté a la oposición anterior y no me aparece aquí la nota con la documentación acreditativa que yo tengo de que aprobé ese examen debería llamar al soporte técnico de la ventanilla electrónica del profesional al 955 017109 y exponer mi situación y poner una incidencia para que puedan subir ese mérito de oficio porque es un mérito de oficio como podemos ver aquí no es un mérito que podamos subir nosotros mismos y si ya tenemos aquí el mérito haya o no presentado el auto baremo esos tres puntos si se van a sumar y la convocatoria extraordinaria puntúa la verdad es que esta pregunta ni siquiera sé por qué la hace la gente la norma dice claramente que el hecho de aprobar una fase de oposición de la misma categoría en el servicio andaluz de salud puntúa por lo tanto no hay ninguna duda es una un concurso oposición supera la fase oposición es la misma categoría y el servicio andaluz de salud pues por lo tanto cumple todos los requisitos y puntuaría ha salido han salido diferentes listados provisionales ponemos aquí el ejemplo de celador listados provisionales de personas que superan el concurso oposición o que no lo supera aquí tenemos multitud de personas pues como decíamos antes que no han presentado su auto baremo del mismo modo podemos ver las personas que superan el concurso oposición y esto puede estar ordenado alfabéticamente o si nos interesa más lo ordenamos por puntuación para poder ver cuál ha sido la nota de la puntuación total obtenida por el último candidato que obtiene plaza sea por turno libre o por discapacidad en el caso del turno libre podemos ver cómo la puntuación es 122 con 822 del mismo modo como decíamos antes tenemos las personas que no superan el concurso oposición y aquí suele generar muchos problemas muchas dudas porque porque vemos que hay una serie de personas que si han sido baremados sus expedientes y después tendremos en la siguiente página personas que si se les ha valorado su expediente y otras a las que no se les ha valorado y si vemos aquí la puntuación total pues claro aquí es donde entra la confusión porque se le ha valorado a esta persona que tiene 120 con 0 71 y no se le ha valorado a esta otra que tiene 120 con 130 pues la explicación es bastante es fácil pero no sé si sabré explicarla adecuadamente cuando ellos hacen la lista suman auto baremo y examen y así obtienen unas puntuaciones y estas puntuaciones empiezan a baremar cuando están baremando todas estas personas 707 no sé si es el ejemplo de esta categoría era el número de plazas que había a los 707 que más notas tiene entre su auto baremo y su examen y entre esos 707 pues imagina que la última persona había puesto entre su auto baremo y su examen 130 puntos pero realmente tiene 100 puntos cuando se ha baremado su expediente aunque puede hacer aún alegaciones y demás evidentemente esta persona no puede obtener plaza si no se valoran ante todos estos expedientes que están aquí que tienen entre 130 y 110 porque porque puede puede ser que aquí haya una persona que se había auto baremado 128 y que tenga 123 evidentemente la de 123 debe obtener plaza antes que el de 110 entonces una vez que se bareman a todos estos expedientes aparecen unas nuevas puntuaciones aquí y ahora con todos estos baremados si se eligen a los 707 que tengan la mayor nota y esos son los que superan el concurso oposición es decir los que obtienen plaza y en este caso se ha quedado en 122 con 822 puntos que es lo que puede suceder pues que evidentemente esta persona que se auto baremo 110 puntos con su examen realmente tenga 97 pero esta que se auto baremo 99 no se ha llegado a baremar y cuando lo vemos en el listado que está aquí pues por eso llegan estas dudas de por qué esta persona no se le va a dar más con 120 con 110 y si se valora a esta otra que tiene 120 con 109 pues porque está probablemente en su auto baremo más examen no tuviese esa puntuación sino que tuviese bastante mayor puntuación y creo que con esto explico las dudas más habituales espero que os sea de utilidad